Estamos de regreso y le damos la bienvenida a Javier Balseca, nuestro experto en materia de negocios y deportiva. ¿Cómo estás? Bienvenido, Javier. Muy buenas tardes, Darío. Un gusto estar aquí de nuevo. Y la verdad es que hoy traemos un tema, creo que bastante interesante, que nos lleva tristemente a la parte deportiva que hemos visto durante los últimos tiempos de la selección mexicana. No vamos a hablar de la selección mexicana, creo que es un tema también muy importante para otro espacio. Pero vamos a hablar un poquito de las similitudes y las grandes diferencias que hay entre ligas, la Liga MX y la MLS. ¿Tú cuál crees que sea en negocio la más exitosa del momento? Pues la Major League Soccer, la MLS. La realidad es que es una liga que nació en 1993 con la promesa de que le dieran el Mundial a Estados Unidos en el 94 y oficialmente la liga nace en 1996. Estás hablando que es una liga de 28 años de existencia, ¿no? La Liga MX, como Liga MX 2012, que es una muy buena fusión, un muy buen cambio que le dan al naming, pero nació en 1943. Entonces, esa liga, la Liga MLS, vivió durante 8 años. La realidad es que un poco desorganizada. A partir de 2015, centraliza los derechos de televisión como lo hacen las ligas de Estados Unidos y la misma liga se encarga de comercializar a toda su liga. ¿Qué pasa con esto? Que la liga vende sus derechos a nivel mundial a más de 40 países con una empresa que se llamaba IMG. Y para que te des una idea, cada derecho de televisión en Estados Unidos lo tenía tres cadenas. Fox, TUDN y SPI en Deportes. Y le vende cada uno los derechos en 30 millones de dólares. Y a nivel mundial, más de 40 países, más o menos en 2.5 millones de dólares en promedio. Nuestra liga MX no ha centralizado sus derechos de televisión y cada equipo se encarga de comercializar sus propios medios a nivel de televisoras. Hay equipos que pagan desde 3 millones de dólares por equipo hasta 20 millones de dólares por año. Cada equipo, no como liga. Ahora, otro punto. Como liga, la liga se comercializa individual a MLS como liga. Es decir, los uniformes son, ya sabemos, obviamente es la marca de las tres rayitas y lleva tres negociaciones con la liga desde 2004, que empezó con un contrato de 10 millones de dólares por año. Y ahorita acaba de firmar un contrato, una extensión por seis años más, 830 millones de dólares por seis años, más o menos unos 138 por año. Aquí los equipos negocian independientemente cada uno de sus uniformes. Hay quien paga 8 millones de pesos por un año de tener los derechos de un uniforme y hay quien paga 80 millones de pesos por los uniformes, pero como equipo. A nivel patrocinios, la liga MX tiene cinco patrocinadores. Tiene, obviamente, un banco, que sabemos perfectamente, tiene una casa de apuestas, tiene una cervecera, tiene una ropa, que es solamente la ropa de la liga, no de los equipos, y una empresa de delivery. La liga MLS tiene más de 20 patrocinadores que aportan un promedio, ya lo vimos, entre 50 y 80 millones de dólares por año. Entonces, la realidad es que el negocio que ha hecho la liga MLS es brutal. Actualmente, ya se codea el éxito y en poquito la parte monetaria de ingresos con las cinco ligas principales de Europa. Estás hablando que tiene en promedio la liga MLS de revenue, que revenue es el ingreso, 2038 billones de dólares, codeándose con una Premier League que tiene 7200, una Bundesliga tiene 3900, la liga de España tiene 3600 billones de dólares, más o menos como liga. La liga MLS, la realidad es que, la liga MX, perdón, regularmente en otros continentes no la conocen. ¿Por qué? Porque los mismos derechos de televisión los hace localmente, no lo ha exportado. Y es un tema ahí que ya avisó la liga MX que va a tratar de concentralizarlos, porque es el siguiente paso. Se rumora que hay un gran, gran deal pronto donde la liga MX va a vender sus derechos de televisión a nivel internacional. Se rumora que son muchos miles de dólares. La realidad es que, esperemos que pase eso por el bien de la liga, que como comentaba al principio, eso nos aterriza en la parte deportiva, ¿no? ¿Por qué todo el mundo se queja de la selección, que no le va bien, que tiene más resultados? Si nos vamos al origen de parte de esa decisión, en 2020, donde la liga MX anuncia que se quita el ascenso y el descenso, y que era una liga de expansión donde, tristemente, el promedio de entradas de la liga de expansión es de 4000 personas por juego. Del otro lado, la MLS, mismo 2020, anuncia que abre 95 academias en ciertos puntos importantes de ciudades muy latinas, por cierto. Entonces, el crecimiento es importantísimo. La evaluación de los equipos en promedio, te está hablando que un equipo de MLS, si hablamos del Galaxy, vale 1.200 millones de dólares. El Inter de Miami, claro, se dice que gracias al fenómeno Messi, subió y vale 1.030 millones de dólares. El equipo que menos vale en la MLS son 400 millones de dólares, que son los de Colorado. Y aquí en México, el que más vale es el América, con 94.5 millones de dólares. Es abismal la diferencia, el valor de un equipo de MLS con Liga MX. Y como Liga, el valor de la Liga total, se dice que vale, en México, la Liga MX, 867 millones de dólares. Entonces, la Liga MX, la Liga MLS, 1.200 billones de dólares por todo lo que genera en realidad. Entonces, la realidad es que si es un caso de éxito, el negocio que ha generado en tan corto tiempo, 28 años, la Liga MLS. Y sí lo dicen algunos expertos en el medio, que el negocio ya nos dio la vuelta. Y lo hace bien generando torneos como el League Cup, que por supuesto se juega en Estados Unidos por todo lo que ingresa. Y la Liga MX, pues le falta dar ese brinco. Lo puede hacer, tiene el cómo hacerlo. ¿Por qué, siendo un país bambolero, con una gran tradición y seguimientos, no hemos hecho bien la tarea en el caso de México? La verdad es que lo regresamos un poquito al principio, tristemente, de lo que sucede en México. Pero hay muchas negociaciones en medio, que al fin y al cabo es negocio privado. No podemos decidir por esa parte, pero si hablamos un poco de promotores, se quedan muchos jóvenes en el camino. Es muy buen negocio el fútbol en México. Hay muchas empresas, empresas terceras que son las derechos de las vallas, los virtuales que vemos en televisión. Es muy buen negocio y todo el mundo genera muy buen ingreso de eso. Pero la realidad es que no se atiende a algunas cosas básicas. No me gusta hablar del tema deportivo, pero lo hemos visto. Antes, recuerdas, la cantera de Pumas, cuántos jugadores sacaba, etcétera, etcétera. Ahora hay muchos promotores en medio que traen jugadores de Centroamérica o Sudamérica que tal vez te lo venden en millones de dólares y a lo mejor no lo vale. Y la Liga MLS lo que hace es, manda jóvenes a Europa y empieza a evaluarlos y obviamente regresan a la selección. Y ahí está el resultado que actualmente, tristemente, nos domina Estados Unidos en tres League Cup, en tres National Leagues. Pues qué triste caso. Estando el camino tan claro, simplemente habría que seguir los mismos pasos de esta Liga MLS, ¿no? Y fíjate que un dato que realmente hoy está en medios, dice que Los Ángeles, el equipo de Los Ángeles Galaxy, es más o menos equivalente en ingresos a la C-Milán. Estás hablando de unos grandes equipos de Italia. Y un poquito abajo de la Tético de Madrid, se rumora que para finales de este 2024, el Inter de Miami va a pasar en evaluación y todo eso a la Juventus de Italia. O sea, claro, el fenómeno Messi es un gran fenómeno, que es caso de estudio y de hecho Harvard lo tomó como un caso de estudio único de lo que representa el fenómeno Messi. Quizás dices que no le entras tanto, no le quieres entrar tanto al tema deportivo, pero lo vemos en la calidad del fútbol, ¿no? Vemos cómo la selección de Estados Unidos le dio la vuelta en muy poco tiempo a México, ¿no? Y la realidad es que ahora es cuando yo creo que más jugadores se han exportado a Europa. Recuerda en los 90s, principios de 2000, había contados cuatro o tres jugadores, etcétera. Y ahora tenemos una camada muy fuerte en Europa y demás, pero es abismal la diferencia de juego, ¿no? O sea, no puede ser que nos domine Estados Unidos en todos los aspectos. Ahora no hay eliminatorias por obvias razones, porque los mundiales en Estados Unidos y en México, y no sé si por suerte o por, como se diga, no hay eliminatorias, sino la sufrirían los mexicanos. Pues Javier Balseca, muchísimas gracias por este comentario, por este cúmulo de datos que nos compartes esta tarde. Al contrario, muchas gracias, sería un gusto estar aquí. El gusto es nuestro. Muchas gracias. Y ya. Gracias.